¿Qué prefieres? ¿Irte de viaje o ir al zoo? Eh, irme de viaje Adiós, nos vamos de viaje Adiós Chao, chao Adiós, advertidme ¿Qué prefieres? ¿Hacer una broma chuster o 100 euros? Hacer una broma chuster Chuster ¿Qué haces? ¿Qué prefieres? ¿Un iPhone o una tablet? Eh, la verdura que un iPhone Toma ¡Oh! ¡Feo chuster! Dale la vuelta Todos se suscriben Pues entonces, te perdono Suscribiros, dale, 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 dale